Siempre es un placer volver a esta casa, donde me trataron, fue poquito tiempo, pero me trataron de miedo. Y también voy a hacer un recuerdo a una antigua bibliotecaria de Ciencias Básicas, Abelina Fernández, que en esta universidad fue una auténtica pionera y un motor impresionante hacia la difusión del conocimiento científico en abierto, en acceso abierto. Bueno, Abelina, que te llegue a Santa Brígida, el agradecimiento, a la concejalía de Cultura, que te llegue el agradecimiento. Voy a dividir el seminario en dos partes, en una voy a hablar un poco qué se entiende por ciencia abierta, voy a hablar de algunos términos, de algunos conceptos que son importantes conocer, porque luego estos términos son los que se emplean en la legislación española, en la normativa europea o que la propia ANECA, en sus programas de evaluación curricular, utiliza. Entonces, voy a tratar de no extenderle mucho en esta primera parte, pero bueno, sí son conceptos que a lo largo de estos años de práctica y de tratar con ustedes, con investigadores, con investigadoras, se me han dado cuenta que muchas veces desde la biblioteca damos por supuesto que los conocen, pero en el día a día no es así. Entonces, bueno, a veces cuando llega esa evaluación, esa solicitar un proyecto europeo, pues, oye, hablamos y parece que hablamos idiomas diferentes. Pues vamos a poner, como se dice, vamos a bajar el balón al terreno de juego y cuando hablemos ya de legislación, pues tratar de saber qué es lo que nos pide esa legislación. En primer lugar, voy a establecer qué es la ciencia abierta. No se preocupen, esta presentación va a estar disponible junto con el vídeo y va a estar disponible en abierto bajo una licencia Creative Commons, la biblioteca, dando ejemplo. ¿No? Pues, esta definición me gusta mucho y es de UNESCO, ¿no? Dice que es, habla de que la ciencia abierta es un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües, esto es importante en un país como España, estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables, concepto muy importante este. Se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad y se abran procesos de creación, evaluación y comunicación de estos conocimientos a todos los agentes sociales, más allá de la comunidad científica tradicional. También es muy importante que todas las definiciones de ciencia abierta nos hablan de que estas prácticas, este constructo inclusivo del que habla UNESCO, debe extenderse a todas las disciplinas científicas. Tradicionalmente, ha habido algunas disciplinas que están más inclinadas a esto. Yo procedo de las ciencias ambientales y recuerdo cuando estudié, allá por, que ya había una tradición en muchos ámbitos de compartir datos, algo de lo que hablaré después y algo que nos está pidiendo ya la legislación española o la Agencia Española de Investigación o la Unión Europea. Había, por ejemplo, en física, en climatología, en meteorología, ya era algo que se hacía mucho o yo recuerdo establecer un protocolo para, a través de una especie centinela, tomar como biomarcador la concentración de colinesterasa y establecer, a través de esta especie marcador y esta concentración, un estatus de cómo estaba el ecosistema, donde había sido capturada. En fin, hay disciplinas que están muy acostumbradas a compartir otras. Han sido más reacias, pero bueno, las cosas tienen que cambiar. También Foster Europe da una definición que va en esta línea, pero aquí ya nos habla de una práctica, la ciencia abierta es la práctica de la ciencia de tal manera que otros puedan colaborar y contribuir, donde los datos de investigación, datos de laboratorio y otros procesos de investigación estén disponibles gratuitamente, bajo términos que permitan la reutilización, redistribución y reproducción. Veis que al final compartir, reutilizar, diseminar el conocimiento para crear nueva ciencia son conceptos que se repiten. Nuevamente, me dice que debe estar, estas prácticas, debe estar extendida a todas las áreas de conocimiento, desde las ciencias de la vida a las humanidades. Desde, creo aquí gente, de las ingenierías informáticas más duras, a el estudio de la euskera en el Valle del Roncal. No sé, se me ocurre. La ciencia abierta, se habla que tiene varias dimensiones. Esta transparencia está tomada de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027, donde se explican muy bien las diferentes dimensiones que tiene la ciencia abierta, que va a ser importante conocerlas, porque luego la legislación española nos las va a mencionar. Nos habla de acceso abierto, que fue el motor inicial que dio lugar a la ciencia abierta. Es decir, que toda la sociedad tenga acceso gratuito a este conocimiento científico para mejorar su visibilidad, su difusión, su transferencia. También, nuevas formas de medir el rendimiento investigador. Como veremos, ANECA ha dado pasos importantes desde el año pasado en este sentido. También, la ciencia ciudadana y los recursos educativos en abierto. Algo que la facultad donde estamos, la verdad es que es un referente en la universidad. Yo me gusta mucho bichear lo que se hace aquí, un poco también por mi background. Y la verdad es que es todo un orgullo lo que hace esta facultad en este sentido. También, una de las dimensiones, uno de los pilares importantísimos de la ciencia abierta son los datos, protocolos, metodologías en abierto. Que la comunidad investigadora tenga acceso a estas nuevas fuentes de información permitiendo la reproductibilidad de los análisis, la comprensión, el alcance de los resultados. Hay mucha reticencia todavía a compartir datos de investigación. Pero a mí me recuerda un poco el proceso al que vivimos hace ya más de dos décadas cuando empezó el acceso abierto. En aquella época había mucha reticencia a publicar acceso abierto. Y el proceso es muy similar. Al final no se nos está pidiendo que en un estadio inicial de mi investigación pongan mis datos a disposición de la comunidad. Cuando yo llegue a mi publicación, poner a disposición de esa comunidad investigadora esos datos. Al final va a ser un motor hacia la calidad. Si cualquiera puede reproducir mi análisis, yo me veo empujado a hacer el mejor análisis posible. También son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de software, las plataformas de código abierto. Pero no solamente eso, sino también es muy importante, sobre todo para los dichos de biblioteca, las infraestructuras. Es decir, algo que estén muy acostumbrados, muy acostumbrados, los repositorios, en el que se han de acceso abierto, tanto el contenido como sus metadatos. Porque va a facilitar su interoperabilidad y su difusión. Y algo que está empezando, no lleva tantos años, pero sí se está empezando ya a valorar mucho, que es la revisión por pares abiertas. Tradicionalmente la ciencia, las revisiones han sido las de doble ciego. No se conoce el revisor, no se conoce el revisado, y muchas veces no se conoce la revisión. El movimiento de la ciencia abierta va por revisiones abiertas, donde se conozcan estas tres entidades. De nuevo, puede ser un motor hacia la calidad. Nuevamente, la UNESCO, algo que ya ha hablado, habla de valores y principios de la ciencia abierta. En cuanto a valores, habla de calidad e integridad. Un beneficio colectivo, no solamente a la comunidad investigadora, sino a toda la sociedad. Equidad y justicia, diversidad e inclusión. En casi todos los documentos de la UNESCO sobre ciencia abierta, habla de multilingüismo. Habla de apertura a lo que se ha venido a conocer como el sur global. ¿Y qué principios deben cumplir estas prácticas de ciencia abierta, estos constructos de ciencia abierta? Transparencia, control, crítica y reproductibilidad. Que estén abiertos no quiere decir que sea peor. Probablemente sea un incentivo a que sea mejor. Rendición de cuentas. Es importante saber en qué invertimos. La colaboración, la participación e inclusión. Que sea flexible. Hasta ahora, sobre todo en la evaluación, por parte de las grandes agencias, eran evaluaciones muy estrictas, con unos límites muy marcados, de los que no te podías salir. También que sea sostenible. Algo fundamental para nuestras instituciones con la cantidad de dinero que gastamos. Pero, ¿por qué surgió este movimiento de acceso abierto? Pues, básicamente, fue un tema económico. No podemos seguir gastando todo lo que gastamos en suscripciones. Si no recuerdo mal, el año pasado la biblioteca universitaria gastó en suscripciones a recursos de información electrónica. Me parece recordar que, en torno a un millón trescientos mil euros. Entonces, bueno, es mucho. Y, afortunadamente, nosotros no somos el sur global. Pero hay muchos investigadores, muchas investigadoras, que no tienen acceso a esta información, salvo que sea en abierto. Otra de las causas que impulsaron el acceso abierto es que, como comunidad investigadora, mantengáis los derechos de copyright de vuestro trabajo. ¿No? Es decir, vosotros investigáis, escribís, publicáis, y que esos derechos sobre ese trabajo no queden en limbo o bajo el paraguas de una editorial que haga con ellos lo que quieran. También, otra de las causas fue la necesidad de rentabilizar la investigación financiada con fondos públicos. Porque se producía una paradoja. La investigación se financia con dinero de todos, pero, como decía antes, los organismos de investigación terminamos por recomprarla. Es decir, gastamos por un lado en financiar la investigación y por otro en que esté acceso a todo el mundo. También, obviamente, el desarrollo tecnológico. Hace 30 años no existían las posibilidades que existen ahora. Yo recuerdo, como decía, cuando estudiaba, a veces necesitabas un artículo y tenías que escribir al autor y a ver si y cómo te lo mandaba o con aquellas, cuando publicabas un artículo, te daban cinco separatas. Que muchas veces al principio te las ponías como una medalla. ¡Ah, mi separata! ¿No? En fin, ese cambio tecnológico ha influido mucho. Y, también, la presión de vosotros como comunidad científica y de la propia sociedad exigiendo otra forma de acceso a la información sin tantas restricciones económicas. porque, bueno, los beneficios del acceso abierto son ya después de 20 años o más de la declaración de Budapest, pues, los conocemos, ¿no? Garantiza la igualdad y la gratuidad del acceso a la información. Aumenta su visibilidad e impacto. Yo, hace unos años, hice un estudio como un trabajo fin de título de un experto universitario donde mi pregunta de investigación era ¿existen diferencias significativas? Bueno, ¿qué modelo de publicación tiene mayor impacto? Cogí varios indicadores de impacto y si existen diferencias significativas entre ellos. Efectivamente, con las publicaciones de la universidad en el último quinquenio, ¿sí? Cuando yo lo hice, existían esas diferencias significativas y el modelo que presentaba mayor impacto era una de las vías del acceso abierto. En general, el acceso abierto siempre presentaba mayor impacto y una de las vías en concreto la GOL con diferencia. Luego veremos estas diferentes vías. También, como autores, como autoras, os va a permitir conservar los derechos sobre vuestro trabajo y además establecer sus condiciones de uso y de reutilización. También va a permitir involucrar a la ciudadanía, a la sociedad como consecuencia de esta transparencia. También es muy importante para el futuro que garantiza la preservación el año pasado creo que fue o a principios de este como decía al principio a veces la neurona me está patinando había un estudio que decía que cerca del 50% de los DOIs habían desaparecido por lo cual por lo cual es muy importante la preservación de ese conocimiento. También el acceso abierto permite la creación de infraestructuras de acceso universal a la información donde universidades y centros de investigación jugamos un papel de primer orden con nuestros repositorios y finalmente contribuye a ese retorno de inversión en I más D en beneficio de toda la sociedad y toda la ciudadanía. Como decía el motor de la ciencia abierta el motor de este movimiento fue el movimiento por el acceso abierto que digamos que a nivel internacional no voy a detener en las declaraciones fue la declaración de 2002 de Budapest ¿no? Para que os hagáis idea este número de declaraciones no para de crecer una compañera de otro organismo hace poco hubo una nueva declaración en Barcelona y contabilizó que ya hay más que era la declaración internacional número 140 es algo que no para pero muchas veces es predicar en el desierto ¿no? Lo que donde sí me quiero parar es si en en 2012 diez años después de esta declaración fundacional del movimiento de acceso abierto que fue la declaración de Budapest hubo una nueva que fue la iniciativa de el acceso abierto de Budapest diez años después me tengo aquí porque muchas de las cosas que se han hecho a partir de entonces incluida la legislación española ya se mencionan en esta declaración como recomendaciones ¿no? por ejemplo una que hacía alojar los resultados de investigación en una infraestructura abierta a raíz de aquí surgió el primer repositorio de la Universidad de la Fanda de Gran Canaria Acceda también pugnaba por reformar el sistema de evaluación de la investigación y las recompensas para mejorar los incentivos estamos hablando de 2012 que son 12 años también hablaba de favorecer canales de publicación y distribución inclusivos de manera que nunca se excluyera a los autores por motivos económicos todo esto nos suena como una lucha diaria casi diaria a día de hoy ¿no? y en ese sentido aprovechar al máximo los repositorios de acceso abierto y las revistas sin APC APC es un artículo en inglés para Article Processing Charges es decir tasas por publicación es decir impulsar el acceso abierto verde y diamante y tratar de prescindir de estas revistas que cobran APC es por publicar y también que cuando invirtamos dinero en publicar trabajo de investigación en abierto recordemos muy importante que a veces perdemos esa visión que el objetivo el objetivo no es el acceso abierto per se sino que es un medio ¿vale? es decir fue en 2012 pero 12 años después todavía estamos lidiando con la misma problemática y en España esto sí que es importante porque nos afecta el trabajo de todos el suyo como investigadores el nuestro como biblioteca y gestores de información científica son la ley de la ciencia tanto la de 2011 pero sobre todo su nueva redacción de 2022 la LOSU la ley orgánica 2 barra 2023 del sistema universitario y en 2023 también la ENCA que hice mención antes cuando hablé de los pilares de la ciencia abierta antes hablaba y esto es importante porque luego las evaluaciones de ANECA lo tienen en cuenta de las diferentes rutas del acceso abierto ¿no? voy a empezar por aquellas en las que no tenemos un control o el control se llama Mastercard o Visa ¿no? como decía antes la primera de las vías es la vía dorada el Goat Open Access son revistas donde efectivamente se publica en acceso abierto pero usted para publicar en acceso abierto tiene que pasar por caja cumplimentar los famosos APCs que pueden ir desde una revista que cueste poco o muy poco 300 600 euros a los más de 9000 que está cobrando Nature o Cell ¿no? hay la media de las revistas donde que está bonificando la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está en torno a 1800 2000 2200 euros una pasada de mi punto de vista la siguiente vía es lo que se llama como híbrida es decir la misma revista publica accesos bajo suscripción y artículos en abierto nuevamente pasando previamente por caja con la tarjeta de crédito entre los dientes la siguiente vía es la vía bronce hay mucha gente del movimiento de acceso abierto de ciencia abierta que ni siquiera lo considera acceso abierto porque no existe un control sobre en esta ruta la editorial la revista de turno el organismo de turno decide como el anuncio de L'Oreal porque ellos lo valen que lo van a poner en abierto pero no sabes ni cómo ni cuándo ni por qué durante cuánto tiempo igual que lo han puesto en abierto y dicen ya no está siguientes dos vías con las que existe más compromiso por parte del movimiento la vía verde que fue la primera vía cuando se hablaba allá por 2002 2003 2008 cuando se hablaba de acceso abierto era esta la vía verde Green Open Access donde se publica el artículo en una revista pero podemos depositar una versión de este artículo generalmente era el postprint o versión final aceptada en un repositorio de acceso abierto este fue como decía la vía tradicional cuando empezamos a pegarnos allá en esta universidad pues 2006 2007 2008 con el acceso abierto era esto lo que existía y finalmente la vía diamante la Diamond Open Access son revistas donde se puede depositar la versión publicada en un repositorio pero es que además no conlleva ningún gasto ni por leer ni por publicar y de hecho ANECA ¿no? bueno cuando os evaluáis en ANECA y se evalúa positivamente no se recibe ningún feedback ¿no? ningún informe usted ha sido evaluado positivamente adelante si usted ha sido evaluado negativamente sí que recibe un feedback y dice no mira esta aportación ha recibido esta apuntación por esto por esto y por esto bueno el año pasado vi varias evaluaciones negativas y en varias de ellas en varias aportaciones se decía a usted en la dimensión de ciencia abierta no le vamos a puntuar nada usted ha cumplido con el requisito legal usted ha pagado por publicar en abierto usted ha cumplido porque ANECA está considerando la publicación en abierto el estándar administrativo luego volveré sobre este estándar administrativo y las obligaciones que tenemos como investigadores de una universidad pública como veis el número de publicaciones en las universidades españolas según las vías de acceso abierto aquí podemos ver la tendencia que se ha seguido en la última década vemos claramente que aquellas publicaciones bajo suscripción ha ido cayendo y es importante ver la línea de puntos en 2021 que fue cuando se firmaron los acuerdos transformativos entre la CRUE FESIC y varias editoriales estos acuerdos transformativos básicamente es que parte del dinero que antes pagábamos por leer ahora los pagamos porque puedan publicar en acceso abierto es decir las universidades pagamos esos APCs y aquí vemos como claramente han crecido esa vía dorada del acceso abierto y la vía híbrida si lo vemos en vez de valores absolutos lo vemos en valores relativos se ve todavía más claro mucho más claro no no pues estos acuerdos transformativos como decía nacen como una iniciativa para transformar estas antiguas suscripciones en que simplemente pagábamos por leer en parte de eso de eso que se paga lo pagamos ahora como bonificación para que no tengan que pagar ustedes esos 1800 2000 2200 euros ¿no? como decía Crue y el CSIC alcanzaron en 2021 acuerdos con con veras editoriales como fueron veis que son de las de las grandes El Sevier Wiley Springer Nature IECUO y la American Chemical Society estos acuerdos a mí bueno yo soy un poco crítico con ellos y me gusta recordar que estas editoriales no son hermanitas de la caridad ni que se quieren subir al se quieren sumar al movimiento de la ciencia del acceso abierto porque son más buenas que el pan ¿no? no lo hacen porque estaban viendo que había un movimiento decidido sin retorno hacia el acceso abierto y dijeron bueno vamos a seguir teniendo un retorno de inversión tan grande como el que hemos tenido históricamente de hecho bueno hay estudios han salido incluso fuera de los medios tradicionales de los medios científicos que en la bolsa de Nueva York no en el Nasdaq sino en el otro índice en el más general las empresas con un mayor retorno de inversión son estas grandes editoriales académicas por encima de las petroleras y por encima de las tecnológicas ¿no? es decir el año pasado por ejemplo con con la editorial Elsevier bonificamos 90 90 artículos y la media de coste por artículo fue unos 2.406 euros con Cambridge University Press pues mira ahí nos salió más barato unos 700 euros el artículo con la Royal Society of Chemistry pues 4.200 euros el artículo es insostenible tenemos que buscar otra otra manera ¿no? también se importa como hablaba antes según las vías del acceso abierto nos va a permitir depositar en un repositorio diferentes versiones de 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 nuestro manuscrito ¿no? generalmente empezamos por un borrador de un trabajo no enviamos el preprint o la o la versión enviada a la revista o la editorial pasa la revisión por pares y bueno una vez que se hacen las correcciones las nuevas revisiones las nuevas correcciones pues tenemos la versión final aceptada que es esto que ha pasado de la revisión por pares pero no tiene la maquetación la revista o la propia versión editorial la que se va a publicar estas dos últimas versiones son importantes tenerlas en cuenta porque son las que nos exige la legislación española depositar en un repositorio bien la versión publicada o al menos además la legislación española lo dice así al menos la versión final aceptada postprint accepted manuscript offers final version importante muy importante la biblioteca universitaria como gestora de información académica información científica en acceda a CRIS cuando podemos depositamos en el repositorio la versión del editor pero no tenemos acceso a esa versión final aceptada esa versión final aceptada la suele tener el corresponding entonces cuando se publique ese artículo por favor remítalo a la biblioteca a la biblioteca de cada uno para poder adjuntarlo al repositorio y cumplir con la ley que vamos a entrar en ese proceloso mundo ¿no? la primera ley importante es la ley de 17 barra 2022 de la ciencia la tecnología y la innovación que modifica a la redacción que ya había en 2011 esta ley sobre todo la de 2011 es el primer avance normativo real hacia la ciencia abierta y que novedades trae esta nueva redacción un impulso decidido al acceso abierto de todos los resultados de investigación todos no solamente artículos como era la de 2011 todos artículos congresos libros capítulos de libros datos de investigación códigos etc 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 literalmente dice que se deberá depositar una copia de la versión final aceptada para la publicación y sus datos asociados a las mismas en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto de forma simultánea a la fecha de publicación la ley de 2011 solamente hablaba de artículos y daba un año desde la fecha de publicación desgraciadamente en España nadie ha hecho cumplir la ley ahora parece que la cosa está cambiando así que ojito con esto también hablaba que los beneficiarios de proyectos deberán cumplir en todo momento las obligaciones de acceso abierto dispuestas en las bases o los acuerdos de subvención por ejemplo yo ya sé que la agencia estatal de investigación está exigiendo el depósito en abierto de los datos de las publicaciones que se han derivado de estos proyectos el 1MR1 con una profesora de esta universidad para elaborar un plan de gestión de datos y crear estos datos depositados en abierto siguiendo los principios FER como veis están ya pidiendo los resultados de investigación disponibles en acceso abierto podrán ser empleados por las administraciones públicas en sus procesos de evaluación incluyendo la evaluación del mérito investigador aquellos aquellas que os evaluara ANECA hace un tiempo recordad que había tenéis que subir un pdf de la publicación ahora no que nos exige poner un suficiente con poner un identificador persistente llámese DOI o llámese HANDEL ¿vale? y se promoverán iniciativas orientadas a facilitar el libre acceso y la gestión de los datos generados en la investigación de acuerdo con los principios internacionales FER ¿no? la gran duda la gran paradoja que ha habido con esta ley y en la que ANECA se vio un poco envuelta el año pasado es el artículo 37.6 ¿no? que decía que todo esto que ha hablado que aparece en ese artículo 37 será compatible con la posibilidad de tomar las medidas oportunas para proteger con carácter previo a la publicación científica los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación desarrollo e innovación de acuerdo con normativa nacional y europea en materia de propiedad intelectual e industrial opciones vegetales o secreto empresarial aquí ANECA el año pasado se lió y bueno no trataré de explicarlo después pero aquí hubo polémica la 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 LAOSU en su artículo 12 ciencia abierta y ciencia ciudadana vuelve a insistir en en lo mismo ¿no? coge la la ley de ciencia y tecnología y vuelve a hablar de acceso abierto sin embargo es decir desde la misma fecha de publicación también hablaba de la diseminación de datos abiertos siguiendo los principios FER también a mi me gustaba mucho ese 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 punto desde el artículo 12 cuando hablaba que las universidades deberán promover la transparencia en los acuerdos de suscripción con editoriales científicas importantísimo nos va la vida en ello la vida económica en ello nos va en en esa transparencia también nos hablaba que las agencias de calidad tanto las estatales como las autonómicas incluirán entre sus criterios de y requisitos de evaluación la accesibilidad en abierto de los resultados científicos con esto ANECA se lo ha tomado en serio y lo ha tomado el cumplir con este principio no es un mérito es un requisito como decía como decía antes también como decía antes las agencias de calidad utilizan los repositorios institucionales como forma de acceso a la documentación ya no subimos el PDF sino con el DOI o con el HANDEL es suficiente y también y esta es una de las grandes novedades es que se fomentará la ciencia ciudadana como un campo de generación compartido entre la ciudadanía y el sistema universitario de investigación la ENCA la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta recoge todos los compromisos relativos a la ciencia abierta que se han adoptado por los distintos agentes públicos del sistema incluidas estas dos leyes que he hablado hace un momento si bien la ley de la ciencia de la tecnología y la LOSU es lo que en el marco jurídico se llama derecho duro usted tiene que cumplir sí o sí esta esta estrategia es lo que se viene lo que dicen los especialistas como derecho blando marca qué camino seguir pero no establece obligaciones por eso nuestro marco de referencia va a ser ley de ciencia y tecnología y LOSU lo que sí la ENCA sí es muy útil es que a rebufo de estas dos normas y a rebufo de lo que todo el movimiento por la ciencia abierta ha luchado establece cuatro ejes fundamentales que vemos la legislación los adopta y ANECA y otras agencias también los están adoptando el primer eje infraestructuras digitales para la ciencia oiga está muy bien compartir pero vamos a facilitar esa herramienta para que usted pueda compartir el otro otro eje gestión de los datos de investigación siguiendo los principios FER acceso abierto a las publicaciones científicas y una reforma en los incentivos reconocimientos y formación del personal investigador digamos que la ENCA establece el camino a seguir ¿vale? bueno los planes estatales de investigación científica tecnológica y de innovación ahondan más en más en lo mismo nos hablan de ciencia abierta acceso abierto ciencia ciudadana eh retos globales competitividad industrial ¿no? como hace horizonte Europa ¿vale? no sé si alguno se ha postulado alguno de estos con algún proyecto adicional de Europa pero hace mucho mucho hincapié en en la ciencia abierta de hecho tiene una plataforma digamos que es un repositorio donde se está obligado a depositar los trabajos que se deriven de los proyectos financiados por este por este programa que es Open Research Europe ¿vale? no nos habla de ciencia abierta eh innovación abierta datos de investigación eh en abierto y básicamente incide como decía en dos acciones acceso abierto obligatorio a las publicaciones y siempre hace hincapié en que los autores eh se tienen que asegurar de conservar los derechos de la propiedad intelectual de sus trabajos lo cual publicar en abierto se lo facilita y por otro lado garantizar el acceso abierto a los datos de investigación ¿no? siguiendo estos principios FER FER viene de fáciles de encontrar accesibles interoperables y reutilizables eh el nuevo contexto en la evaluación viene sobre todo a raíz de de tres declaraciones de tres manifiestos como son DORA vamos a decir la declaración de San Francisco para la reforma de 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 la evaluación de la investigación el manifiesto de Leyden y COARA coalición para la reforma eh de la evaluación de la investigación ¿no? es importante tener en cuenta que estas tres eh declaraciones este nuevo contexto de evaluación es crítico con el uso que se ha venido haciendo de métricas indicadores tradicionales como el IDCH o el factor impacto no dice que no se utilice ojo en ningún momento se dice se dice eso eh eh ayer estuve por la tarde me dediqué a a a buscar información sobre este tema porque han surgido polémicas en especialistas en bibliometría en en España ¿no? al final los bibliómetros dicen que que estas iniciativas que son poco realistas pero cuando ves estas estas cartas ¿no? estas cartas abiertas que han que han escrito te das cuenta que lo que están diciendo no es tan diferente de lo que estas declaraciones estos manifiestos dicen ¿no? estas declaraciones dicen oiga dejemos de utilizar un único indicador utilicemos una batería de indicadores que sean adecuados a cada área de conocimiento que sean adecuados a la edad investigadora de la persona que se está evaluando no lo mismo evaluar a un a un a un PI a un investigador senior que un investigador junior que está empezando ¿no? hace mucho hincapié en que está en la revisión por pares utilizando método que esta revisión sea una revisión cualitativa pero que sea no sea una revisión cualitativa por ciencia infusa ¿no? sino utilizando métricas utilizando indicadores cuantitativos es decir una evaluación cual y cuanti algo que en ciencia estamos más que acostumbrados a utilizar métodos cualitativos o métodos cuantitativos según área de conocimiento o incluso según nuestra pregunta de investigación ¿no? como decía muchas veces se han aplicado de forma incorrecta estas métricas estos indicadores también es importante había muchas veces estas métricas penalizaban aquellos perfiles que su trayectoria profesional cambiaban de área muchas veces los sistemas de evaluación consideran las carreras investigadoras como algo homogéneo algo que empieza aquí y sigue aquí ¿no? no tenía eso en cuenta estas declaraciones estos manifiestos nos piden que pongamos el foco en eso ¿no? Dora ya tiene 10 años ¿no? yo siempre que hablo de Dora la declaración de San Francisco me viene a la cabeza mi hija viendo Dora Exploradora con la mochila y tal ¿no? pues me parece que Dora Exploradora todavía le queda camino por por recorrer para encontrar al mono que creo que recorrer que se llama a botas ¿no? pues todavía le queda camino aunque lo que ha sembrado poco a poco ha ido ha ido calando ¿no? por ejemplo hablaba de eliminar el uso de métricas basadas en revistas no lo mencionaba pero vamos todos se nos viene el factor de impacto a la cabeza evaluar la publicación por sus méritos propios en lugar de los méritos de la revista es decir yo puedo publicar un artículo en una revista que tiene un factor de impacto muy bajo pero mi artículo es Chachi Priuli con un pico y pelotilla y presenta unos indicadores propios que le da sopa con ondas a los indicadores de la revista ¿usted me va a penalizar cuando mi artículo ¿no? es mucho más citado que la media de esa revista oiga no téngame eso en cuenta ¿no? también Dora nos hablaba de utilizar las oportunidades que nos ofrece el cambio tecnológico sobre todo la publicación en línea y hablaba por ejemplo de eliminar los límites de palabras yo hasta el año 2022 ANECA no valoraba o tenías que justificar muy mucho en ciencias jurídicas los artículos por debajo de 20.000 palabras oiga usted póngame corto y mitad de ciencia era un poco eso ciencia al kilo ¿no? el manifiesto de Leiden el manifiesto de Leiden es de tres años posterior a a a a Dora y establecía diez principios cuya síntesis era muy parecida ¿no? valoración cualitativa por expertos apoyándose en un uso responsable de indicadores cuantitativos los procesos de recopilación de análisis deben ser abiertos transparentes y simples así como los resultados hablaba de que la investigación con relevancia local debía ser protegida algo que luego ANECA ha establecido también tener en cuenta la diferencia en las prácticas entre campos de conocimiento ¿no? y que la evaluación del personal investigador debería basarse en una valoración completa de su porfolio no en un único aportación pero quizás el gran salto adelante ¿no? ha sido ha sido COARA ¿no? esa coalición para la reforma de la evaluación de la investigación ¿no? es una coalición internacional que surgió en el año 2022 y que bueno cada vez han ido adhiriéndose más y más instituciones ¿no? el 4 de octubre eran ya más de 800 firmantes en todo el mundo y 89 en España entre los firmantes se encuentran universidades agencias de evaluación y de y de caridad y organismos financiadores ¿no? es importante conocer que los organismos financiadores están adheriendo a estas iniciativas de ciencia abierta porque al final van a empujar hacia ello por la regla de oro ¿ustedes saben cuál es la regla de oro de las entidades financiadoras? de la sala ¿quién pone el oro? quien pone el oro pone las reglas esa es la regla de oro entonces va a ir por aquí entre las entidades financiadoras que han firmado COARA en España está IRSI CAISA la fundación INDEX la fundación José Carreras la última entidad financiadora que lo ha firmado es la fundación aragonesa para la investigación y desarrollo una de las principales entidades financiadoras en la ciencia en España también se ha adherido hace poco que es el instituto de salud Carlos III es decir no es algo que como vemos la ciencia abierta no es algo que unos cuantos frikis nos hemos juntado en un despacho o en una cafetería sino que ahora se está implantando más y bueno COARA los principios de COARA y su agreement on reforming research assessment es decir su acuerdo donde establece los principios son muy parecidos a lo que he ido desgranando hasta ahora reconocer la diversidad de contribuciones evaluaciones cualitativas apoyadas en un uso responsable de indicadores cuantitativos abandonar el uso inadecuado de métricas basadas en revistas destinar recursos a la evaluación no que tenga de caída del cielo hacer una revisión crítica y periódica de estos criterios y bueno en el año 2023 cuando entró la nueva dirección de ANECA la actual encabezada por Pilar Paneque hicieron un trabajo ímprobo para adaptarse a la legislación española y en 2023 ANECA se adhirió tanto a Coara como a Dora y esto ya se convierte en algo tangible con la publicación de los criterios de evaluación que se siguen a partir de los sexenios de 2023 no es algo intangible y aquí me voy a detener un poco en algo que conté de pasada y es que bueno el 5 de en torno al 5 o 6 de noviembre ANECA por primera vez publicó un borrador con los criterios y los principios de evaluación de los sexenios y lo sacó información pública ¿no? se recibieron si no recuerdo mal en torno a unas 600 alegaciones unas 600 alegaciones una plataforma creada ad hoc una nueva plataforma que participa participa ANECA o algo así y bueno en este borrador decía algo tan disruptivo algo tan revolucionario algo tan anarquista ¿no? como que ANECA en estos criterios de evaluación iba a hacer cumplir la ley a rajatabla es decir aquello que artículos científicos que no estuviesen en abierto al menos la presencia aceptada publicados desde 2011 no iban a ser evaluados y cualquier resultado de evaluación posterior a 2022 que no cumpliera con la ley de la ciencia y la tecnología no iba a ser evaluado bueno el lío que se montó fue morrocotudo hubo hasta intervención de gente de mucho prestigio que había colaborado en esta redacción de ese borrador como asesores que dijo mira esto no puede ser porque se nos queda fuera mucha gente entonces el 5 de diciembre Aneca tiene la costumbre de publicar las resoluciones para los sexenios finalizando el año 1 de enero incluso también lo ha publicado que decía yo nueva tradición navideña 1 de enero que decía concierto de año nuevo saltos de esquí y resolución de sexenios ¿no? esto lo publicó el 5 de diciembre a las puertas del puente y lo eliminó eliminó este requisito ¿no? sigue siendo un requisito administrativo pero no es un requisito excluyente en 2023 no tomemos medidas pasadas como norma futura porque la dirección de Aneca y la dirección en concreto también la dirección de evaluación del profesorado hacen siempre que en cualquier foro donde van a hablar hacen mucho hincapié en que lo único que van a hacer es hacer cumplir la ley aquello que decía que nadie había hecho lo que van a hacer ¿no? ¿qué principios va a seguir Aneca en sus programas tanto de sexenios como de academia en cuanto a la ciencia abierta? bueno nos va a pedir una justificación narrativa ¿no? pues se decía que los bibliómetras a veces no han entendido o no han o hablan de lo mismo pero no nos escuchamos unos nos escuchamos otros ¿no? porque al final esta justificación narrativa entra dentro de lo que es la bibliometría narrativa de una bibliometría evaluativa ¿no? y nos van a pedir una evaluación cualitativa apoyada en indicadores cuantitativos es decir ya no vale eso que se llama en el mundillo el bean counting ¿no? yo tengo un artículo que tiene está publicado en una revista Q1 ¿vale? y qué más qué número de citas tiene qué número de citas tuvo el primer año qué número de citas ha tenido el último año es decir ver ese proceso qué impacto relativo qué impacto normalizado ha tenido no pues vale yo puedo haber publicado en una revista de primer nivel no me gusta esto de primer nivel porque bueno pero su impacto relativo puede haber sido muy bajo o al revés puedo haber publicado en un Q4 pero su impacto relativo puede haber sido muy alto Ríos por favor tengo una duda cuando hablamos todo lo que estás comentando que tiene todo el sentido del mundo cuando te evalúan un sexenio te evalúan los seis años anteriores y el último puede que tu artículo haya sido publicado en diciembre de ese año no tiene información ninguna de todo lo que tú estás diciendo más allá de la revista porque no ha tenido tiempo a ser citado no ha tenido tiempo de ver el impacto que tiene todo eso se tiene en cuenta pero todo eso se tiene en cuenta es decir en esa justificación narrativa este artículo ha sido publicado en tal fecha de todas formas el impacto normalizado si tiene en cuenta eso el impacto normalizado compara mismo tipo de documentos igual igual área de conocimiento igual edad pero nunca lo tiene en el año en el que se publicó lo tiene al año siguiente no, 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 no el impacto normalizado de un artículo lo tiene desde el momento en que se publica al poco tiempo si, de que está indexado el artículo lo que tiene es al año siguiente mayo junio julio es el factor de impacto de la revista ¿no? existen bueno iniciativas comerciales como es World of Science a través de Insights o Scopus que lo puede Scopus lo da ofrecen impactos normalizados a nivel de artículo pero aparte de eso tienes herramientas con datos abiertos como puede ser OpenAlex que te da el percentil de citación en el año o sea todo eso te lo da desde muy inmediato desde que está indexado desde que está indexado una vez que está indexado te lo te lo da yo soy muy fan de OpenAlex ¿no? son todos son datos abiertos se basan en recoger datos de iniciativas como Orkid Crossref and Paywall y está dando información muy buena tiene es cierto que tiene dos capas ¿no? esta herramienta que es una capa más pública más para el usuario de a pie que no deja de ser una interfaz web pero tú puedes hacer una búsqueda de forma tradicional pero luego tiene una API repito totalmente pública y abierta donde te da una cantidad de metadatos increíble increíble y uno de esos metadatos son los percentiles mínimos y máximos de citaciones del año donde siempre te compara con documentos del mismo tipo y de la misma edad estos indicadores de impacto normalizado a nivel de aportación se están teniendo mucho en cuenta ahora ¿cuando dice del mismo tipo te refieres a la temática? no eso es área tipo artículos con artículos libros libros con libros no se puede comparar un artículo con un libro no lo digo porque sobre todo por saber porque sobre el fondo en un artículo en particular no se como se puede tener referencia en un periodo tan corto de tiempo si no se es valorado digamos por expertos esos impactos son muy muy útiles continúo otro de los grandes cambios que ha establecido ANECA es que han abierto el abanico de resultados a evaluar hasta 2022 yo recuerdo muchos campos que decía no se van a evaluar por ejemplo comunicaciones a congresos directamente sin encomendarse ni a Dios ni al diablo te decían eso no ahora si te lo evalúan si te lo valoran vi lo que llaman vía aportaciones extraordinarias puede que en ese campo no sea una aportación principal pero si es una aportación extraordinaria y dependiendo de los campos pues vas a poder presentar más o menos evaluaciones extraordinarias porque si no recuerdo mal en el campo 6 3 en el que está incluido arquitectura para aquellos perfiles no técnicos o más artísticos te dejaban incluir hasta cuatro aportaciones extraordinarias sobre todo proyectos arquitectónicos no puede ser claro que mi investigación es a partir de esto bueno tienes otra de las novedades importantes bueno otra una novedad muy importante es la armonización de los criterios entre la evaluación de sexenios y la evaluación del programa academia para la acreditación tanto para la titularidad como para la cátedra una novedad muy interesante puesto que que podemos ver aquí que era un uno de los anexos de la resolución de sexenios donde aparecían una serie de indicadores y métricas con sus con sus diferentes dimensiones lo bueno es que esto este anexo no es un no es un listado comprensivo sino que puede haber más eran ejemplos los más comunes pero pueden haber por ejemplo openalex no está mencionada y cada vez se está utilizando más incluso hay universidades europeas que se están decantando por esta herramienta y dejando de lado las las herramientas comerciales que cuestan un ojo de la cara ¿no? en esta resolución del 5 de diciembre de 2023 nos decía que se requerirá el depósito en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto de publicación científica conjuntos de datos etc etc según el artículo 12 de la LOSU y nos pedía que incluyésemos un identificador persistente como decía un DOI o un HANDEL si depositáis en acceso a CRIES va con un HANDEL incluido un identificador persistente también nos hablaba de las fechas de depósito y de la obligación de depósito es muy importante tener esto en cuenta porque como decía es un requisito administrativo hasta ahora no ha sido un requisito excluyente no sé hacia dónde vamos a ir ¿vale? pero como decía la idea de ANECA es cumplir y hacer cumplir la legislación española no sé que es muy revolucionario pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿no? también nos hablaba de esto de esa versión final aceptada y de los datos asociados muy importante publicaremos estos datos asociados cuando ya tenemos la publicación no antes no tenemos por qué hacerlo por qué hacerlo antes ¿no? es muy importante tener en cuenta que como decía que el mero depósito en acceso abierto no se considera un mérito sino una obligación un requisito ¿no? lo que sí se va a valorar es la publicación en una revista de acceso diamante ahí se está cumpliendo con los principios de ciencia abierta de forma decidida y bueno esta dimensión de ciencia abierta se está valorando a día de hoy con un 10% del total de del total de de la calificación de cada de cada aportación ¿no? también se va a valorar más en esta dimensión que esté depositado pues todo el trayecto del documento es decir no solamente publico lo que me exigen sino que oye también he publicado el preprint incluso ya hay revistas que te exigen para publicar en ellas que publiques ese manuscrito en forma de preprint ¿no? todos recordamos lo que pasó durante la la pandemia el boom de preprints que hubo y devaluaciones por pares en abierto pues todo esto ANECA lo está lo está valorando ¿no? también que licencia Creative Commons le hemos añadido a ese a ese documento siempre nos va a valorar más las menos restrictivas ¿no? la CC BY por ejemplo ¿no? una de las preguntas con las que siempre nos una pregunta muy común que siempre nos suelen hacer con relativa frecuencia es mira y yo ¿cómo sé qué versión del documento puedo publicar y dónde? tiene embargo o no básicamente en la biblioteca utilizamos dos herramientas serpa Romeo para publicaciones internacionales Dulcinea para nacionales esta tercera herramienta el How can I serve this es muy cómoda cuando funciona porque tú le puedes meter el DOI de tu artículo y te lo da en las otras herramientas tú tienes que buscar la revista ¿vale? yo puedo solo recomendar mucho porque hoy funciona mañana no funciona por ejemplo el martes tuve un seminario pues no funcionaba ayer por la tarde no estaba funcionando entonces bueno si tienes la suerte y lo consultan ¿de acuerdo? pero ojo hay veces que la información no está actualizada en estos agregadores con lo cual siempre la información primaria debemos buscarla en la información que nos facilita la propia revista y en caso de duda porque a veces el lenguaje que utilizan es un poco críptico vamos a decirlo así consulten a la biblioteca estamos para eso es nuestro trabajo y estamos encantados de poder ayudarlas Serpa Romeo es una herramienta desarrollada por Gisc UK y que incluye políticas de depósito en acceso abierto incluido también acuerdos transformativos y requisitos de de entidades de algunas entidades financiadoras ¿no? es muy sencillita y dice bueno ¿usted ha pagado APC? sí pues mira puedo hacer esto esto y esto muy sencillita nos va a decir qué versión de depósito podemos emplear periodo de embargo si es que existe qué licencias Creative Commons están permitidas o requeridas por la revista localizaciones para el depósito porque a veces que permite depositar esta versión en un repositorio institucional y otras no o bien me deja publicar esta versión en mi página web personal todo esto lo dice pero yo reconozco que a veces el lenguaje y los términos que utilizan son un poco puñeteros descolgan el teléfono adquirarnos un correo preséntense en nuestro despacho y denos la lata vamos para eso y lo que interesa es tenerlo publicado en todos los sitios posibles de consultorio institucional página personal un repositorio en la ANECA está valorando en esa dimensión de ciencia abierta lo que acaba de decir cuanto en cuanto más sitios esté mejor mi consejo siempre acceda a CRIS como repositorio institucional y si conocen repositorios temáticos de su área hay también no son excluyentes si me han los proyectos de investigación de la agencia española de investigación o de Horizonte Europa la publicación en esos repositorios no son no son exclusivos cuando dice cuanto mejor más lo dice si bien usted mejor y es importante señalar esto no miren es que este artículo está depositado aquí como repositorio institucional aquí aquí y aquí y además en este repositorio ha sido visto tantas veces ha sido descargado tantas veces eso es importante esas son métricas son perdón son métricas indicadoras que ANECA tiene en cuenta muchas veces son muy importantes como decías antes ese artículo que he publicado en noviembre pero muchas veces es importante importante es igual que es importante aunque no tiene que ver con la ciencia abierta repercusión en medios sociales pero al publicarlo en esos sitios realmente por ejemplo si lo que tú publicas es el preprint porque no puedes poner la versión maquetada por una manita tienes que poner de alguna manera la cita para que lo que tú dices sea el artículo original no es el preprint la recomendación siempre suele ser citar poner un enlace que es el lo más cómodo siempre es el doy al artículo en la revista siempre en la recomendación de hecho en los criterios perdón en los requisitos que te ves poner muchas veces en las revistas para depositar en un repositorio es ese también nosotros en Acceda a Cris cuando cosechamos un artículo y lo depositamos ahí ponemos la fuente tal revista y siempre ponemos el el doy lo digo importante siempre muchas veces me hacen esta pregunta ni researchgate ni academia.edu se consideran repositorios y si vamos yéndonos de ahí casi que no nos pasa nada lo mismo es una herramienta para revistas españolas y de hecho la clasificación que hace está basada en la que hace serpa Romeo aneka también valora mucho la ciencia ciudadana que es uno de los pilares de la ciencia abierta una definición bastante completa de la ciencia ciudadana es aquella actividad científica que busca generar nuevo conocimiento con la participación voluntaria en el sentido de consciente e intencionada de las y los ciudadanos quienes pueden involucrarse en diferentes niveles del proceso científico es a la vez una metodología y un medio para el fomento de la cultura científica y en ella confluyen estrategias propias de la ciencia y de la participación ciudadana yo recuerdo cuando estaba estudiando participaba en un proyecto de investigación en el que unos cuantos locos cogíamos los sábados nos poníamos un chaleco amarillo nos íbamos a las carreteras que salían de Toledo y nos poníamos a caminar con un podómetro y revisando también los los hitos kilométricos y íbamos anotando sobre todo como pasábamos por encima de corrientes de agua el número de turones que es un mustélido atropellados y a raíz de ahí de ese proyecto de esos frikis de esos locos que se pegaban la mañana de los sábados pateándose las carreteras pues se ha escrito literatura científica esos artículos cuando se presenta en la evaluación deben hacer mención este tipo de cosas en su justificación narrativa uno de los dificultades que entraña la evaluación de la ciencia ciudadana no solamente por parte de la ANECA sino en general es que hay muy pocas fuentes de información muy, muy pocas y además de que sean muy pocas estas fuentes de información no se suele publicar mucho estas iniciativas quizás como fuente de datos a nivel internacional Site Starter pero como decía muy poco este es un ejemplo de proyecto es un proyecto español Site Starter es Mosquito Alert es un proyecto del CSIC un proyecto de ciencia ciudadana cooperativa sin ánimo de lucro coordinado por diferentes centros del CSIC y que tiene como objetivo el estudio y la vigilancia y la lucha contra la expansión de los mosquitos invasores de enfermedades tipo dengue fiebre del nilo entonces este es un ejemplo hay más ¿no? ayer ayer estuve recuperé Site Starter volví a bichear por esta herramienta y desgraciadamente no encontré nada de la Universidad de la Palma de Gran Canaria muchas veces también tiene que ver por cómo describimos los proyectos ¿no? y otro de los pilares que son muy importantes en ciencia abierta son los datos abiertos de investigación es decir son todo aquel material que se genera o que se recolecta en el transcurso de una investigación pueden ir desde pueden ser desde datos tabulares un Excel puede ser una base de datos puede ser grabaciones en vídeo o en audio de una entrevista no solo tienen que ser datos cuantitativos también pueden ser cualitativos que luego se pasen por un por un software de análisis de datos cualitativos pueden ser protocolos en fin la variedad es altísima según los diferentes medios de diferentes áreas de investigación y conocimiento ¿no? se considera que los datos son abiertos cuando como comunidad podemos acceder a ellos de forma libre y gratuita pero no solamente podemos acceder a ellos sino que los podemos reutilizar como estaba al principio dependiendo de las disciplinas es algo que ya llevan un camino andado frente frente a otras ¿no? siempre me habéis oído hablar siempre de en estas evaluaciones en esta normativa se habla de los principios fair de encontrables tanto los propios datos como los los metadatos que sean accesibles cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda acceder a ellos que sean interoperables que a través de sus metadatos podamos recopilarlos desde diferentes herramientas y además que sean reutilizables y además no aparece en el nombre pero está uno de los principios básicos de los principios fair es que deben ser tan abiertos como sea posible o tan cerrados como sea necesario si estos datos incluyen información personal susceptible de ser protegida pues no los podemos mostrar o si los podemos mostrar pero antes tiene que pasar con un proceso de anonimización o pseudo anonimización y esto de modo alguno contradice los principios los principios fair a la hora de depositar nuestros datos ¿no? debemos siempre el repositorio donde lo hagamos de cumplir algunos algunos criterios pues que cumple estos principios fair que garantice su preservación y su integración con otras infraestructuras que permite almacenar datos con diferentes tipos de licencias y formatos que proporcionen visibilidad en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria no tenemos un depósito perdón un repositorio de datos propio ¿no? sino bueno hace cinco o seis años el equipo que había en el Ministerio de Investigación tomó la decisión de utilizar una comunidad de Cenodo no sé si conocen Cenodo pues ahí hay una comunidad que se llama Universidad de las Palmas de Gran Canaria donde se pueden depositar los datos de investigación ¿no? y bueno a la unidad que coordino a la unidad de apoyo a la investigación nos llega una notificación revisamos que todo esté ok le aceptamos su inclusión en esa comunidad de forma automática ese conjunto de datos va a aparecer en Acceda a Cris con lo cual ya lo ya lo ya lo ya lo tienen en dos repositorios ¿no? mi consejo aparte de igual que con las publicaciones tradicionales además de esta comunidad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en Cenodo lo hagan también en repositorios temáticos de su área o incluso en el gran repositorio de datos que hay multidisciplinar que es en abierto que es Fixer quizás sea el que más me gusta a mí pero por favor por favor por favor utilicen la comunidad de Cenodo es muy importante para la Universidad de las Palmas de Gran Canaria más ahora que estamos a las puertas de negociar el nuevo contrato programa así que se los pido por favor ¿se agrega a posteriori a esa comunidad si ya se agregó a otra? sí, sí, claro pues no hay problema enviarle la petición a esa comunidad no, no entras en la comunidad es que yo creé una comunidad dentro de Cenodo ¿tú crees? de nuestro grupo de investigación y ahí publicamos datos y publicamos artículos pero no conocía esa comunidad de ULPS escríbeme un correo y lo vemos por eso es un caso más pues al estar ya en Cenodo ya me a ver cómo lo podemos hacer ¿vale? lo hablamos pues es interesante también para aprender yo a ver qué podemos sí, es que esto cada día te levantas y te encuentras con algo nuevo y dices vamos a aprender a ver cómo a ver si seguimos en contacto ¿no? y aunque esto no nos lo pida ANECA sí que muchas veces en las convocatorias nos pide un plan de gestión de datos son documentos formales que describen la gestión de estos datos de investigación a lo largo de toda la vida del proyecto Horizonte Europa lo pide muchas convocatorias españolas lo están pidiendo ya de hecho te piden uno un plan inicial pasado el tiempo te piden uno provisional y algunas convocatorias te piden uno final que es lo que voy a hacer con esta profesora que que comentaba antes ¿para qué sirve? pues para garantizar estos datos que no se pierdan para garantizar su custodia su conservación su preservación en todo el entorno tecnológico para validar estos resultados para que se puedan reutilizar bueno todos estos datos toda esta información se debe incluir en el plan de gestión de datos quién va a ser la persona encargada en cada fase qué presupuesto se va a requerir qué licencias se van a otorgar dónde se van a guardar quién va a tener acceso a ellos qué datos ¿no? es muy importante describir los datos y las variables de forma muy precisa que cualquier colega de nuestro área de conocimiento sea capaz de interpretarlo porque a veces te encuentras con conjuntos de datos que estás deseando que que tú Tancamos se levante y te lo explique porque un jeroglífico egipcio es más fácil de entender ¿no? a la hora de realizar un plan de gestión de datos hay muchas alternativas ¿no? Horizonte Europa pues ha puesto a disposición de los interesados plantillas y yo sobre todo recomiendo dos aplicaciones en línea una es de DMP Online y otra es Argos de entre estas dos yo siempre me voy a inclinar hacia Argos es una iniciativa europea desarrollada por OpenAire es decir Unión Europea igual que OpenAire también está detrás de Cenodo al final son aspectos del mismo ecosistema de ciencia abierta de la Unión Europea y bueno muy facilito de usar vas en los formularios con los diferentes campos y los vas rellenando y además estos planes al final son públicos y además tienes planes ya realizados que te pueden servir de guía este es un ejemplo de uno español y bueno alguna pregunta somos poquitos así que es el momento de preguntar y aprovechar es en estos foros pequeños cuando las preguntas pueden ser de tipo por favor varias veces a lo largo de tu conferencia hablaste de la de la garantía de la preservación electrónica ¿verdad? lo tal la última hablando de el plan de gestión de datos mi pregunta es ¿cómo? no tengo que preguntar si hay una forma de preservar los datos no tenemos seguridad al 100% no hay verdad seguridad al 100% no existe yo sé que es muy apocalíptica la la serie pero ayer eh eh haciendo zapping pues caí de nuevo en una serie que ya había visto era el primer episodio que era el que luego que esté también basada en un podcast que es el apagón que está basada en el podcast el apagón ¿no? cuya línea argumental es que se produce una tormenta solar muy potente y todos los sistemas eléctricos y electrónicos se van a la mierda seguridad absoluta no existe sí que existen buenas prácticas ¿no? eh servidores potentes copias cruzadas eh copias cruzadas es decir que institución A yo tengo mi copia de mis datos tengo copia de mi repositorio pero también tengo copia de ti de tu institución B en tu institución B tienes copia de tus datos pero tienes copia de los míos cuanto más repliquemos mejor seguridad absoluta al 100% no existe es una entelequia y quien diga lo contrario yo nunca estaré de acuerdo con esa persona ¿no? esto pasa un poco como en estadística ¿no? procurar que la que la P sea lo más pequeño posible no lo podemos hacer más ¿más preguntas? yo quería compartir contigo una reflexión bueno te escribiremos para lo de a ver si podemos tener digamos alguna charla contigo eh la verdad que todo lo que comentas es muy interesante y muchas gracias por la por la charla eh yo hago una crítica muchas veces a todos estos digamos eh todas estas eh publicaciones de criterio de evaluación que no eh son de cara al futuro y que siempre lo hacen para el pasado en el sentido de que es como si nosotros los estudiantes y lo veo desde el punto de vista académico y lo hacemos en la institución digamos académica como es la universidad que es yo tendría creo que a todos los estudiantes de la clase pegándome palos si a final de curso y después de haber hecho los exámenes le digo como los voy a puntuar y sin embargo los investigadores estamos digamos asumiendo como algo normal el hecho de que se nos publiquen cada diciembre como dices tú unos criterios para decirnos cómo nos va a evaluar algo que hemos hecho en el pasado y sobre lo que ya nada podemos hacer ¿ves? quería compartir esta reflexión porque la digo muchas veces es una reflexión muy común pero que realmente no tiene ningún efecto eh y que me extraña como tanta gente que es capaz de generar pues unos criterios tan digamos en las ocasiones digamos tan trabajados no cumplan para mí el principio más básico de todo que es tener la capacidad uno de poder digamos cumplir esos requisitos pero saliéndolos con enteración es la única reflexión es una reflexión muy común en toda la comunidad además nos sirve a nosotros claro claro por eso por eso mi impresión es que han publicado unos criterios a finales de del año pasado 2023 y que ni ellos mismos ni las comisiones saben realmente cómo manipular eso eh las comisiones eso sí lo puedo decir es una crítica al sistema yo creo que la iniciativa en el cambio de paradigma de evaluación es muy bueno pero como como es el dicho ese de grandes intenciones están los cementerios llenos ¿no? eh las comisiones gran parte de los miembros de las comisiones no tenían ni pajolera idea de a qué se enfrentaban ¿no? había muchas personas que no se lo sabían eh entonces claro y a pesar de que el comité asesor les dio formación esta formación llegó tarde esta formación llegó tarde se las tenían que haber dado antes porque a mí hubo personas en alguna comisión que me llamaron para preguntarme dudas porque no sabían que era un indicador de impacto normalizado ellos veían un indicador de impacto normalizado 1.3 por decir algo y no sabía qué era no sabía qué significaba ese 1.3 eso se me quedó grabado lo del 1.3 entonces como iniciativa creo que es el camino yo creo firmemente en que es el camino de hecho vamos va por ahí la tendencia actual pero al final los evaluados son personas pero los evaluadores son personas entonces ojo que las evaluaciones las cargas deablo otra vez yo ahondando en lo que había comentado antes Alexis de que te evalúan hacia el pasado mi pregunta es podemos enmendar nuestro pasado es decir teníamos una norma desde el 2011 obligándonos a depositar todo en repositorio en acceso abierto el preprint no lo hemos hecho durante un montón de años ahora vas a ser evaluado y dices ahí va que no lo hice y a lo mejor me dicen que no vale porque no lo hice hace un momento puedo ahora posterior y que ha pasado tres años cuatro decir aquí pongo esa copia y entonces eso vale o sea hazlo y nunca pongas la fecha de depósito es que yo no soy quien la pongo la fecha de depósito porque pero nunca la menciones vale sí claro no 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 ponen feliz conocemos gente que ha hecho eso es que entiendo que el año pasado el curro que nos pegamos por ahí anda una señora y esa señora sobre todo yo menos pero también en las diferentes bibliotecas temáticas fue menino es que si el objetivo real detrás de todo esto es que la ciencia llegue pues da igual que llegue tarde la cosa es que llegue entonces debería uno no volverse tan tan igual entonces permitirlo el año pasado el año pasado como decía no fue un criterio excluyente de hecho para mí no debería si como decía si has enmendado ese incumplimiento de la norma pues bueno vale no venga borrón y cuenta nueva y la forma de hacerlo es tu pira trabajo a la biblioteca y decirle aquí están todos los preprint de todos mis preprint no en caso de si son no preprint no con el preprint no cumplen la norma vale pero si no hay no hay no hay vuelta no no con el preprint no cumplen la norma y no vale eso que me dijo una investigadora de esta universidad no es que eso hace ya 10 años que lo publiqué lo podéis publicar en abierto no no eso no es así eso no no es así siempre que se pueda la versión maquetada esa si no la versión final el el postprint es decir la versión final aceptada vale era ese el término que quería decir me equivoqué vale es que son esas dos versiones son esas dos versiones las que cumplen con la ley vale entonces lo de tu piel era con el postprint perdón la palabra no es que es que igual no no vale es que hay en algunos países si que han sido muy muy exigentes con el cumplimiento de estos requisitos y se ha exigido la devolución de dinero de proyectos y hay un proyecto que era yo conozco alguno que eran 450.000 euros no es no es de España pero conozco dos países que lo han hecho entonces bueno no nos extrañe que vayamos por ahí porque al final no lo he dicho es una frase que siempre me gusta decir que porque evaluamos no quizás sea la primera pregunta que tenemos que hacer no no evaluamos porque no hay dinero para todos si tuviésemos fondos ilimitados que más da haga usted lo que quiera que va a hacerla con un canuto mojado en tinta y le sale un rectángulo venga yo le firmo el cheque pero y cada vez las penurias económicas del sistema científico español son peores por mucho que nos quieran vender la moto entonces bueno y aquí tenéis mi mi contacto y de la unidad de apoyo a la investigación Alexis tiene el mío ya de de otra cosa entonces para contactar con esto de de cenodo a ver que cómo lo podemos hacer y qué podemos hacer y la nuestra puerta siempre está abierta y bueno muchísimas gracias por por venir gracias gracias